¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Soy Luis Alonso y les traigo otro video tutorial para ustedes. Esta vez les traigo una canción de Luis Coronel, Mi Niña Atraviesa. Es una canción bastante antigua pero muy bonita. Me la estaban pidiendo mucho por el canal. Y bueno, aquí se las traigo. Bonitos acuerdos, muy fácil de tocar. Y antes de proceder con el video tutorial, ya saben, aquí en la parte de abajo, redes sociales, Twitter, Instagram. Soy muy muy activo. Contáctame, platiquemos, seamos amigos. Y si realmente te gustan los videos que subo de todos los géneros, nada, te cuesta un clic aquí en la parte de abajo y te suscribes. Te va a llegar todo lo que voy subiendo. Brinquemos rápidamente con la guitarra. Bien, esta canción la tenemos en afinación estándar. Muy sencilla. Forma de tocar y todo eso, ¿sabes qué? Les voy a explicar después de los acordes. Detallitos, etc. Así que brincamos con la canción y empezamos con el Fa. Tres, cuatro. Muy fácil. Y van a seguir eso hasta que entre el coro. Aquí vivos, ya vamos a entrar al coro. Muy fácil, puedes regresar para ver. Y venimos a entrar al coro. Tres. 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 y lo que va a ganar aquí después de esto del coro va a venir otra vez el coro que ya vendría a hacer un intermedio con el puro instrumental por decirlo así y vuelve a repetir el coro y se acaba la canción está muy sencilla rápido aprende y brincamos sin mucho que hablar con la forma de tocarla vamos a hacer un rasgueo muy sencillo después le voy a decir qué opciones pueden hacer ahí van las flechitas ok esta canción también le pueden meter un arpegio cuestión de que jueguen no hay muchos adornitos en esta canción es muy sencilla van directo solo que si cuando entran al coro ya les sueltan el volumen en el rasgueo no etcétera no y bueno hace prácticamente todo el vídeo tutorial muy sencillo muy rápido como me gusta hacerlos ya saben aquí en la parte de abajo me pueden dejar comentarios dudas quejas lo que quieres decirme si te gustó el vídeo regálame un like compártelo un favorito y si realmente te gustan todos los vídeos que hago incluyendo este un clic aquí te suscribes y te va a llegar todo lo que voy subiendo a lo mejor te gusta a lo mejor no y ahí aprendes la canción redes sociales aquí para me contactes twitter instagram facebook y bueno eso ha sido todo por mi parte soy Luis Alonso nos vemos en el próximo vídeo adiós y